Ahora que ya no sirven las palabras Ahora que mi voz se apagó Ahora que ya no puedo seguir fingiendo Ahora que se ha escondido el sol Fuiste tú quien decía Que nada se interpondría Ahora veo que era mentira A veces voy a tu casa Soy yo el que le tira piedras a tú Maldita ventana Ahora que ya no sirven tus miradas para nada Ahora que mi fuego se apagó Fuiste tú quien quería Dejarlo y cambiar de vida Ahora veo que era mentira A veces voy a tu casa Soy yo el que le tira piedras a tú Maldita ventana Maldita ventana Y búscame en todos los bares Donde nunca sale el sol Y aún recuerdo tus besos Yo en aquella habitación Y búscame en todos los bares Donde nunca sale el sol Y aún recuerdo tus labios Y aún recuerdo tu sabor Y aún recuerdo tu sabor Y aún recuerdo tu sabor Y aún recuerdo tu sabor